El presidente, el señor Omar Torres Arenas, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes con todos los presentes. Vaya con la palabra de agradecimiento, en principio, a nuestro Padre Celestial, o a darnos esta bendición de encontrarnos hoy día acá, en esta actividad, en la cual estamos celebrando los 48 años de vida institucional, de institución amiga, Tupac Amaru Banda Show Internacional. El agradecimiento eterno a todos ustedes, padrinos, familia, amistades, instituciones musicales, conservan Perú, super sonora cojina, internacionales ACES de Guayucachi, y selección ACES Perú. El agradecimiento eterno a nivel institucional. ¿Qué les puedo decir en estos momentos? Simplemente, son 48 años que Tupac Amaru viene desarrollando sus actividades, y lo más importante es que en cada presentación nosotros, todos los integrantes, dejamos todo por alegrar cada evento en el cual participamos. Quiero hacer una parte en este momento para agradecer la presencia del señor Santiago Barrientos de la Cruz, a lo cual les pido un voto de aplauso, el señor nos está acompañando y es fundador de la banda. Lo único que les puedo decir es agradecerles y compartir nuestra alegría como socios hacia todos ustedes. Disfruten, este evento es para todos ustedes. Este aniversario es para todos ustedes. Y les agradecemos, perdón, disculpe, estoy olvidando del señor Johnny Camargo, también fundador de nuestra institución, de la cual quédate un voto de aplauso, por favor. Les pido en mis manos, por favor, les pido en mis manos, el honor. Este evento está organizado con todo el cariño, con todo el aprecio, y le pido en mis manos hacia todos ustedes. Disfrútenlo, disfrútenlo y disfrútenlo. Muchas gracias, muchas gracias. Haciendo las palabras del señor presidente Omar Torres Arenas. Señoras y señores, en este 48º aniversario, 48 años, de Tupac Amargo Buenazón Internacional, a continuación, voy a llamar a la Junta Directiva para la gestión 2022-2023. Voy a invitar a pasar a la frente al señor presidente electo, Lauro Ichpaz Lioquia. Venga los aplausos. A señor tesorero, David Esquivel Chávez. Venga las palmas. Asimismo, a señor fiscal, Roger Justiniano Vivanco. Aplausos. A ver, ok. Asimismo, al señor director técnico, Henry Osorio Rosales. Venga las palmas. Al señor director de banda, Edwin Fierro de la Cruz. Venga los aplausos. Al señor secretario de actas, Sergio Santiago Peña. Venga las palmas. Al señor secretario de prensa y propaganda, Isaias Lizana Flores. Aplausos. Al señor secretario de deporte, Lenny Lázaro Lazo. Venga los aplausos. Al señor primer vocal, Tulio Córdoba Pazquez. Venga los aplausos. Al señor segundo vocal, Elmer Esteban Castro. Venga las palmas. Damas y caballeros, ellos son los integrantes de la nueva junta directiva para la gestión dos mil veintidós, dos mil veintitrés. A continuación, voy a hacer un llamado al señor Gustavo Azabamba. Señor padrino, para quien pueda, antes. Damas y caballeros, voy a llamar al señor vicepresidente para la gestión dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Señor Grover Arias Arzabalo. Venga los aplausos. Al señor Furriel. Darío Vilches Álvarez. Venga los aplausos. Al señor subdirector, señor Jairo Bonilla Sánchez. Por favor, venga los aplausos. Ok. Estando conforme con todos los integrantes para la gestión dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Voy a invitar al señor Gustavo Azabamba, por favor. Vamos a recibirlo con fuertes palmas. El señor Gustavo Azabamba va a hacer la juramentación destino al señor presidente Don Lago Hichpa. Por favor, invito al señor presidente, por favor. La mano, señor presidente. Por favor, adelante. Señor Lago Hichpa. Por favor, venga los aplausos. Si así lo hicieras, en Dios, la patria, tú la mano Banda Show Internacional, os lo premen. Caso contrario, os lo dematen. ¡Venga los aplausos! De esta manera. el señor presidente el señor presidente para la gestión 2022-2023 va a prestar juramento a toda su junta directiva por favor colegas, la manda directiva de nuestra institución para la manda internacional periodo 2022-2023 URAI volvió la patria por los reglamentos internos de nuestra institución cumplir fielmente sus obligaciones que a partir de la fecha que nos engolgada si así lo hicieron y Dios la manda y yo los preble caso contrario vos te manda gracias y Dios la manda y Dios la manda ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a continuación vamos a tener la entrega de presentes de los padrinos en coordinación con la Comisión Morales de Obra. La entrega de presentes será a todos y cada uno de los integrantes en sus respectivos lugares. Por favor entonces, de esta manera entonces para nosotros realzar este acto conmemorativo por los 48 años de Tupac Amaru Banda Sobe Internacional. Tenemos en esta oportunidad las palabras del señor Edwin Camargo, fundador de Tupac Amaru Banda Sobe Internacional. ¡Vengan los aplausos! Muchas gracias, queridos colegas. Hace cuatro años, tenemos una visión de hacer y construir una banda o una empresa sobre las bases y principios simples de trabajar. y reunidos, todas las personas adecuadas, nos reunimos aquella vez en el año 1974, en la casa de Rubén Rodilla, acá, y fuimos 13 fundadores, los cuales, mis palabras y consejos son, a seguir adelante, a seguir con los triunfos y más éxitos, colegas y más éxitos, colegas y más éxitos, colegas y hermanos de nuestro honor. Y por qué no decir llevar todo este evento a nivel internacional, aunque ya lo hemos sido y hemos estado en el extranjero, y se tienen que presentar mejores oportunidades, y a seguir adelante. Adelante. Tupac Amaru, la Internacional Banda Show. Tupac Amaru. Tres horas. ¡Ahí! 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 Muchísimas gracias. Damas y caballeros, tenemos entrega de presentes de parte de los padrinos. Por favor, entonces, vamos a proceder. Esto en coordinación con la comisión organizadora por el 48º aniversario de creación institucional. 48 años de Tupac Amaru Banda Show Internacional. Los padrinos personales también van a hacer la entrega de cada uno de sus lugares respectivos, de cada uno de los integrantes. Y vamos, en esta ocasión, a invitar, porque el turno les corresponde a nuestros grandes amigos de la Asociación Musical Internacional Super Sonora Colina, los originales. Maestro. Adelante, por favor. De esta manera. Los 48 años. Dorana, yo quiero pedirle a ver con todos los presentes. Con todos los presentes. Tres horas. Tres horas fuertes que se escuchen por los 48 años de Tupac Amaru Banda Show Internacional. Escuchamos. Tras horas con la Tupac. Pigi. Cuatro. Fueron. A ver, a ver. Cuatro. Tres unas por la Tupac. Pigi. Pi... Pi... Veanle las palmas. Porque la tumba es la tumba, tumba Camaro campeón.